La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya, 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 órale ¿Estás esperando? Contra, un chistero junior Ah, sí, los chicos, los bravos, contrasmiten Aquí en la arena Revísalos bien, chino ¿Le tienes miedo o qué puto? Tienes miedo, chino Miedo, miedo, miedo Tú, cabrón, le tienes miedo ¿Quieres que me suba a partirte tu madre, verdad, cabrón? Ahorita me subo, cabrón, ahorita Échale, échale, Azteca, échale ¡Duro, duro, duro! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Chaco! ¡Saca uno, ya van a empezar de nuevo! ¡Saca uno, control, eh! ¡Saca uno, nada más! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Eh, saca uno, van a empezar, cabrón! ¡Ahí viene el desmadre, señores! ¡Viene el desmadre! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Pártale su madre, ya está apagado! ¡Ah! ¡Duro, duro, duro, duro! ¿Querés el luchador? ¡Que se aguante el cabrón! ¡Que se aguante! ¡Pero pégale a la Azteca, güey! ¡No al arbolito! ¡No mames! ¡Se está riendo, hechicero! ¡Se está riendo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no se levante, que no se levante! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Sóvale, chino! ¡Quítasela, quítasela! ¡Déjasela, cabrón! ¡Hay niños! ¡Ya es toda! ¡Duro, duro, duro! ¡Quítale mi máscara, chino! ¡No importa, rudos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Duro, duro! ¡Pisotón en la mano! ¡Ayúdale a levantarse, chino! ¡Nomás así pueden los culeros! ¡Ah, no, moro! ¡Duro, duro, duro! ¡Putas! ¡Póngale a su madre, chino! ¡No, no, no! ¡Mejor que le pegue a él! ¡Su mamá no tiene la culpa! ¡Dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Ey! ¡Ese puño, chino! ¡Ese puño, ese puño! ¡No, no! ¡Qué madriza! ¡Ahorita te van a partir tu madre, chino! ¡Ah, es azúcar! ¡Ese no le duele, ese traje! ¡Ese todavía es la venta! ¡No, agánchale, que me va a ayudar! ¡Rudos! 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 ¡Se está riendo, Mega! ¡Se está riendo! ¡No, agánchale, que a uno! ¡No, agánchale, que a uno! ¡No, agánchale, que a uno! ¡Tres, de otro! ¡Váme la mano, cabrón! ¡Váme la mano, cabrón! ¡Pínchame al educadico de la chingada! ¡Edúcalo, edúcalo! ¡Que te respete! ¡Enséñale a que te respete! ¡Váme la chingada! ¡Váme la chingada, madre! ¡Duro, duro, duro! ¡Échale, nene, échale! ¡Otra! 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 ¡Cuéntale rápido, cabrón! ¡Se acabó, se acabó! ¡Váme la chingada, cabrón! ¡Váme la chingada! ¡Váme la chingada! ¡Váme la chingada! ¡Váme la chingada! ¡Réferi, ponga atención! ¡Echendo! ¡Váme la chingada! ¡El referi siempre ponga atención! ¡Es acá varias en la escuela! ¡Ha de ser tu amante, culero! ¡Tu papá! ¡Duro, duro, duro! ¡No sean abusivos, pinches montoneros! ¡Nada más así pueden, nojetes! ¡Nada más, chino! ¡Haz tu chamba! ¡Nada más, chino! ¡No, se están metiendo todos! ¡Nada más así pueden! ¡No estoy aquí abajo! ¡Aquí no somos todos! ¡Duro, duro! ¡Échale, Omega! ¡Échale! ¡Omega! ¡Omega! Si se puede Omega Vamos Omega si se puede Si se puede Esteca, si se puede Esteca, si se puede Son luchas cabrones, ya se lo quieren mamasear Agárralo wey Échale Azteca, si se puede Duro Omega, duro Pártale su madre, pártale su madre Omega 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 Ven Azteca, bien Dale otro, dale otro Azteca, dale otro Para que la rompes wey, te la hubieras quedado tu Duro Omega 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 Vecinos Orale, que le hace el luchador, el pinche chamaco, que se aguante, que se aguante No le dolió, tiene pata de camello, no le dolió Rompalo, 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 ya está pagado ese perro Y también el chino Quítale su bustier, quítaselo Échalo Omega, échale Este es bueno, este es bueno Omega Te vas a matar perro Vamos, vamos A huevo Métanse putos, métanse culeros Duro con la ombliguera, duro, duro Órale, no me avientes la tanga, culero Duro, duro Omega, eso, a huevo Para acá, para acá Métalo, pinche chamaco, métalo, métalo Duro, Omega, duro, enséñalo que te respete A huevo No es round, eh No vayas a decir round Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Zero Bravo, bravo Gracias.